Ante la promesa eterna de construcción del Puente Federación, que algún día conectará a San Vicente en Bahía de Banderas con Ixtapa en Puerto Vallarta, las vías de acceso a esta obra están en franco deterioro. En el municipio de Nayarita, el Boulevard Federación, un tramo de 1.9 kilómetros que llega a las orillas del río Ameca, está abandonado y la infraestructura que se colocó ya colapsó o simplemente fue robada. Sobre esta vialidad hay varios negocios, sin embargo, también hay carencia de vigilancia y eso ha provocado que se tire escombro y cantidades importantes de basura que hacen de la zona un enorme vertedero clandestino. Llantas, muebles, colchones, plásticos, escombro, grava y hasta prendas es el escenario común en esta avenida. A esto se suma la caída de más de una docena de luminarias que con el paso del tiempo y al no ser utilizadas, colapsaron. Algunas incluso fueron robadas. Para cuando la obra del Puente Federación se concrete, el boulevard que lleva el mismo nombre en San Vicente requerirá de una buena inversión de limpieza y reacondicionamiento, pues nunca se le cuidó y ya no cumple con las necesidades que algún día necesitará. Para el 2023 tampoco fue etiquetado el recurso federal para la construcción del Puente Federación, que será una vía alterna al problemático Puente Ameca. Esta vía, prometida desde el sexenio pasado y por la que han pasado dos gobernadores en Jalisco y dos más en Nayarit, no ha podido concretarse. Miguel Ángel Navarro Quintero, actual gobernador de Nayarit, propuso que fuera la iniciativa privada quien construya el puente, cuyo costo rondaría los 700 millones de pesos. Sin embargo, de ser así, habría una caseta de cobro para circular entre ambos municipios. La propuesta no fue bien vista por el sector empresarial ni por la ciudadanía y a 19 meses de terminar el actual sexenio, no hay indicios de que la obra vaya a realizarse. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.